bueno esta es una pregunta un poco relacionado con el viagra pero ya sé la mujer la chica nos pregunta es que ella ve que su pareja le funciona el viagra y quiere saber si también hay algo para las mujeres bueno primero que todo ten en cuenta el viagra es un vaso dilatador que lo que ayuda a que acelera el flujo sanguíneo y hace que el pene se herete para las mujeres ayuda digamos hay productos naturales que se toman unos 20 minuticos una horita antes de la relación son productos naturales que algunas mujeres les sirve porque no todas tienen el mismo organismo y hay unas que la reciben bien y otras que no en realidad la libido en la mujer porque si eso es lo que te refiere la mujer pues como que se nos herete algo como tal no la mujer digamos nos motiva un poco más la lectura erótica hay que mirar también los niveles hormonales si tenemos un bajo nivel de hormonas pues la libido va a estar por el piso y no vamos a sentir nada nuestro deseo sexual va a estar mal entonces es más que todo como de análisis a cómo estás tú a que tomarte algo para que te prendan no incluso hay mujeres que con un poquito de traguito pues funcionan un poquito pero eso no la verdad como que se haya inventado algo que realmente funcione y que es 100% seguro y que se le va a servir no eso todavía no se ha creado si tú si tu preocupación es porque no sientes deseo sexual porque realmente quieres como que te prendas más bien a su nivel de hormonas para que puedas saber si necesitas tomarte algo que te las controle y ya es solamente eso listo espero que te haya gustado mi respuesta si tienes alguna inquietud adicional o de pronto mi respuesta pues te crea todavía algún cierto de dudas dale sigue preguntándonos que para eso estamos un besito para ti y para todos nuestros seguidores recuerda decirle a tus amistades que se suscriban a nuestro canal por fin sigan apoyándonos y un beso para todos como siempre chao